¡Hola! Este vídeo es extremadamente corto y voy a necesitar tu ayuda, así que quédate hasta el final y ahora te explico por qué. Me apetece hacer vídeos sobre física básica para un público más general. Y claramente me han dado a entender que el estilo con fondo negro es algo... ...imponente. Además, resulta aburrido de grabar. Conecto la cámara, bla bla bla, apago la cámara. Me apetece hacer algo más variado. Bruce Benhamranc, del canal Ipense, ha utilizado durante años este concepto de tres personajes que tienen un diálogo entre ellos. Y me encanta, por muchas razones, que no voy a explicar ahora. Pero quería darle mi propio giro, que los personajes tengan una personalidad determinada y diferente. Y esto es lo que se me ha ocurrido. En mi cabeza todo tiene sentido, así que voy a intentar explicártelo. Por un lado tenemos a Rojo, que se aleja de nosotros y tiende al Rojo. Así que considero que, puesto que ya ha pasado, es el pasado. Él se ocupa, por ejemplo, de presentar vídeos que ya ha hecho y forzar pausas para introducir temas. Hola. Del otro lado tenemos a Azul. Es lo que se acerca, el futuro. Y tiende al azul. El futuro es incierto, así que Azul es un poco imbécil. Y al igual que Rojo os aconseja vídeos que ya están hechos, el otro trabajo, de Azul, es anotar los temas que se tratarán en futuros vídeos. Espera, ¿y dónde los anoto? Ah, sí. Toma, tu libreta de anotar temas. Y yo aún no estoy seguro, puede que me añada un ligero tono verdoso para representar los tres colores primarios en emisión, rojo, verde, azul, o puede que me quede con el color natural para representar el presente. Eh, lo decidiré mientras monto esta prueba. ¿Tienes un boli de otro color? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Es que este escribe en azul. Me da grima. Y para entender por qué rojo está a tu izquierda y azul a tu derecha, la respuesta es evidente. Es para representar la dualidad política, presentada por el rojo del PSOE y el azul del PP. Una crítica a las posiciones extremas y la importancia de una visión global y no sesgada. No, no, la respuesta está en la barra de reproducción del vídeo. Lo que has visto a la izquierda, lo que vas a ver a la derecha. Pasado, futuro. Rojo, azul. Sí, tiene sentido. Claro, tiene todo el sentido. No, no le veo el sentido. Es una representación del efecto Doppler relativista. Si alejamos la cámara, da esto. Oye, muy bonito, pero nunca has hablado del efecto Doppler en el canal, así que a lo mejor, a lo mejor, habría que explicarlo, ¿no? Sí, pero eso será en otro vídeo. Apúntatela para más adelante. Efecto Doppler. Vale, ya lo tengo, ahora es que es lo que tengo que hacer. En fin, como ya digo, esto solo es una prueba de formato. Un test para asegurarme de corregir problemas antes de grabar un verdadero vídeo. Pondré una encuesta, pero no puedo. Así que dime qué te parece en los comentarios. ¿Te parece una manera visualmente interesante de presentarlo? ¿Quieres sugerir temas a tratar? ¿Conseguirá Lupita Consuelo conquistar el amor de Luis Eduardo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tú eres tonto. ¡Muy tonto!